Un saludo a la gente buena que sigue cerebro en los deportes. Tenemos mucha, mucha actuación en los deportes de combate este fin de semana, pero quiero concentrarme ahora en la pelea principal de UFC 225, la revancha entre el cubano Joel Romero y el campeón mediano Robert Wittaker. Una pelea que viene 11 meses después de la primera entrega entre ambos guerreros en Australia. Una pelea que ha despertado muchas pasiones va a ser en Chicago. Y ayer hubo entrenamientos abiertos, hoy siguen otras actividades y el sábado ya ambos guerreros suben al octágono para ver quién es el más macho en esta división mediana de la UFC. El que vio aquella primera pelea entre el cubano y Wittaker se da cuenta que el cubano ganó los primeros dos asaltos, pero luego se fue quedando sin energías y Wittaker logró arrebatarle los últimos tres asaltos. Romero de alguna forma intentó el golpe, el asalto final en ese quinto asalto final, pero no pudo lograrlo y Wittaker se convirtió en campeón del mundo. Después Wittaker se enfermó, tuvo una infección, estuvo mucho tiempo sin pelear. El cubano Romero estuvo en un combate tremendo con Luke Rockhold, le ganó a Rockhold y por eso se vuelve a conquistar el derecho a retar al campeón Wittaker. Y viene esta segunda entrega en Chicago. Va a ser muy interesante porque Romero busca convertirse en el campeón longevo por primera vez, el campeón longevo que en su primer título gana con la mayor edad en la historia de la UFC. Romero tiene 41 años de edad. Hay que recordar que Randy Couture ganó un premio a los 44 años, un título a los 44 años, pero Randy Couture no era ese su primer título. Randy Couture ganó su primer título a los 39, si no me equivoco. Después ganó los 41 y así hasta los 44 años. Pero por primera vez ser campeón en la UFC, nadie lo haría con más edad que Joel Romero. Así que está buscando historia para él, para Cuba, para los latinos, en las grandes ligas de los deportes de combate. ¿Qué esperar de esta pelea? Bueno, Romero está diciendo que ha corregido los errores, que vio el video, que sabe que no fue del todo correcto el campo de entrenamiento anterior, no fue del todo completo, porque él tomó la pelea con cierta... no con todo el tiempo que requiere un campamento para una pelea de título del mundo. Ahora dice que él tomó nota, que ya va a corregir los errores. Yo entiendo que lo principal es que él dosifique las energías. Ya a los 41 años de edad no se es un joven, ya no se puede gastar así por gastar. Y creo que lo más inteligente es que vaya encontrando bolsones de poder, bolsones de fuerza, y pueda ir manejando al campeón hasta que lo pueda finalizar en lo posible. Él dijo que le faltó instinto criminal, usando una frase, en la primera pelea, y que ahora, cuando tenga a Whittaker en mal estado, no lo va a perdonar. Whittaker, 27 años, tiene una movilidad extrema, tiene grandes movimientos. Romero, un hombre que viene de la lucha olímpica, medalla en los Juegos de Cygne, pero que ha hecho del golpeo su alma favorita, de sus 13 victorias, aún se han venido por la vía del knockout. Así que va a ser interesante cómo la juventud y la experiencia, cómo los diferentes backgrounds de ambos guerreros se van a chocar en este evento, que es pay-per-view, y que por supuesto va a ser seguido por millones y millones de aficionados de los deportes de combate. Ojalá que al cubano Romero le vaya bien, pero va a ser bien complicado ante un campeón que se lo ha ganado, que tiene las condiciones, tiene las herramientas, tiene la juventud y la fuerza. Así que todo queda listo para esta pelea, donde Romero intentará, repito, hacer historia. Sigue conmigo, porque vengo con esto y con mucho más, y por supuesto, cuando termine la pelea te voy a dar mi impresión del combate, mi opinión sobre lo sucedido allí en Chicago, en la UFC 225. Soy Jorge Ebro, sigue conmigo, porque esto es lo más grande con lo más grande.